Mi nombre es Lina María Lozano. Quiero contarles, tengo desaparecido a mi hijo Miguel Ángel Olarte Lozano. Él estaba en mi casa, dos chicos se lo llevaron para la quebrada La Piñalera. Ellos se fueron a bañar, mi hijo se lanzó de una piedra. Ellos dicen que mi hijo no volvió a salir de ese lugar, no lo volvieron a ver. Él llevaba una cachucha, una camiseta, pantaloneta, iba descalzo. Él me reportan que mi hijo no lo encuentran y de inmediato nos vamos en búsqueda de él y no encontramos a mi hijo por ningún lado. El 31 de agosto, este sábado, yo por el cual estoy haciendo esto es porque quiero que las autoridades, por favor, me ayuden a buscar a mi hijo. En estos momentos solo tengo la ayuda de la comunidad, las personas que me están colaborando. Necesito que por favor ayuden a encontrar a mi hijo. Lleva desde el 31 de agosto desaparecido y hasta el día de hoy no sé nada. Necesito que por favor me ayuden, por favor me colaboren con esta búsqueda porque hasta el momento mi hijo, no tengo conocimiento de él. Por último, quiero decirle a los medios de comunicación que por favor me ayuden a seguir buscando a mi hijo. Necesito el regreso de mi hijo, lo necesito en casa. Por favor, ayúdeme. Gracias.